Y venimos trabajando en el ciclo básico de primer año, prácticamente ahora por ejemplo están trabajando mediciones, conociendo materiales, diferenciando lo que es madera natural de madera artificial y de esa manera los chicos reconocen la madera y también aprenden a medir tanto el espesor, el ancho y el largo de una madera y hacen las prácticas y después las acotaciones y mediciones, es decir, en un gráfico donde queda sentado las prácticas que realizan el taller. Luego de eso conocen también lo que es normas de seguridad, higiene, todo lo que se necesita para tener en cuenta en el taller de carpintería. Luego conocen herramientas manuales, diferencian diferentes tipos de herramientas, dónde utilizar, cómo utilizar, cómo cuidarlo. Después pasan a maderas y de esa manera terminan el primer año conociendo los materiales. En el segundo año amplían los conocimientos y pasan prácticamente a trabajar con herramientas eléctricas como por ejemplo la perforadora, la sierra caladora, lijadora de banda, lijadora orbital. Realizan trabajos, realizan un perchero por ejemplo, y donde practican mediciones, trazados, cortes, perforaciones. Y ese trabajo luego lo pintan y lo llevan a sus casas. En el tercer año realizan un trabajo de libre elección, donde ellos aplican todo lo aprendido en primer año, segundo, y en tercer año por ejemplo se avanza sobre lo que es montaje y por ejemplo estructuras fijas, estructuras desmontables y plegables. De esa manera ellos ensamblan con tornillos, clavos y utilizan distintos tipos de adhesivos vinílicos para adherir las maderas. De esa manera después una vez terminado eso queda para la escuela, para las muestras que ahora se va a realizar en el 15 de noviembre y tenemos algunos ahí para mostrarles cómo trabajaron los chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!